saludo qué es lo que es lo que mi gente bienvenido a un nuevo vídeo en el vídeo de hoy mi gente nos encontramos en guayubín guayubín paraje de villasaragua provincia bauruco principalmente vamos a llegar abajo al río y vamos a conocer a bueno conocer a no porque ya le hemos visto a visitar ahí nada una joven que le hicimos una entrevista una vez en el canal está en el canal pero vamos a visitar otra vez que el otro día se contactó conmigo y quiere que yo pase por allá a saludarla ya ustedes saben miente seguimos explorando una nueva loma bueno sin nueva loma para todos esos suscriptores que están ahí porque no hubiesen visto nada guayubín mi gente guayubín seguimos esta mata se ve como que es centenaria que se dice ya la mata aunque es que son grandes llenas de oaxaca y ese caminito ahí parece que por ahí hay una casa allá abajo una casa mira ya llegamos aquí vamos explorando esta loma o explorando no dándonos un vistazo es bueno para los nuevos suscriptores es explorando una loma que está estamos guayubín guayubín mi gente vamos a llegar ya vamos bajando por aquí porque vamos encontramos ahí otra casa pero vamos a mostrar miren esta casa miente con el permiso con el permiso que no hay nadie pero un permiso permiso mi gente mira 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 esta casa miente miren esta casita miren en la cocina ahí mira miren un guayubín ahí mmm una espulpitora, espulpadora mm vamos a ver si no la llamamos este es el río de guayubín el río guayubín saludos cómo está está bien oye y nata aquí y la nota que es la loma está ahí en la casa y no hola morena cómo está así que se lava aquí en el campo de los ríos mira mucha agua allí y que cómo te llama morena cómo te llama dania y no vive cerca y no para allí está ella da sola y con quien está ahí con quien está ella y no sabe estamos llegando a ir a mi gente este caminito a dónde ir bueno no sabemos vamos a dónde me lleva explorando guayubín para encontrar ahí no porque esto es una subida jodona jodona aquí hay un llano ya hay una casa ahí seguimos más aquí ahorita entramos ahí a ver cómo te llamas mío richard viene cansado estaba bañándote allí de los ojos de muchachos cuántos años tiene mi 9 años está grande en la casita ahí era tú que me escribiste verdad mirar me escribió para que viniera por aquí el señor richard y no como está ahí está recostada así que viven aquí en el galón el café caminamos cantidad para llegar aquí casita esto es como una piedra grande aquí y que y que está hablando con su hijo y contigo era también sí que me invitaron a venir para acá mire ella y una mi gente ya hubiese venido otras veces aquí bueno vino una vez hace mucho ya más de más de un año y hablé con niña daba con mi niña ya estaba alabando allí vamos 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 a sentar un ratito para que la gente sepa un poco más de ti no no le pare déjelo ahí ella 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 ah ok primero la cocina de ina nos quedamos muy oscuro aquí dentro sí pero déjame grabar aquí para después salirme para allí para que hablemos sí déjame grabar un ching aquí a ina sí ina está cocinando ina sí qué está haciendo un moro de guandule un morito de guandule mi gente ah bueno y con qué se lo va a acompañar ina bueno ahora mismo es así vacío si no va a hablar mentira mire alabuena de dios un morito de guandule ella ahora mismo no tiene con qué acompañarlo mi gente pero mire mire la cocinita su traste ahí mire nos vamos a sentar a hablar con ella ella está aquí lo clásico cocinándose bueno vamos a sentarnos aquí está sucio porque estaba trabajando imagínese sí el guandule se come el modelo guandule como quiera dice como quiera así el guandule le acompaña ahí 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 yo por eso mismo voy a estar cansado seguimos mi gente estamos aquí donde ina mi gente ina dígame cuánto años tienes 40 40 años ina tú siempre está aquí en la loma sí tú casi no vas al pueblo o sí yo voy a probar cuando te voy a comprar comida y a ver la silla no la silla no están conmigo tampoco pero yo nunca no están conmigo siempre le doy la le da vuelta le da vuelta va a verla ya entonces nada más él está contigo el niño y el varón que diga hay un grande aquí también ahí no y cómo fue que se contactaron conmigo me encontraron en facebook ayer yo estaba ahí cargando una tabla y veo que está en facebook y entonces usted está sola está casado tiene su marido aquí está aquí está trabajando ahora pero ina aquí ustedes ustedes como le digo como ustedes viven de lo que cosechan y cómo sacan los productos vienen a vender vienen a comprar acá abajo bueno siempre las habichuelas las vendemos a las cañetas sube usted mismo la sube en allá la china aquí no la venden a comprar malas que los guandula ahora mismo no recogimos vendía así verde no ha recogido tampoco parió mucho si hay unos cuantos ahí pero aquí yo veo como que ina como que es piedra esto aquí es como una piedra grande una piedra ya mi gente estamos aquí visitando a ina si ah bueno dime yan dígame pregúntame algo ahí a ina no queremos ver como como es su vida como es que ya vive aquí si si el niño va a la escuela va a la escuela al niño va a la escuela que lleva a la cañita va a la cañita va a la cañita si sube todos los días todo bien todos los días como es como es tú usted en qué curso está en tercero como estamos bien su esposo no ah ya vecino vecino ahí la casa que está allí adelante antes de llegar al río no hay un cuñado mío que le llaman yo pito allí en la casita en la casa en la de adelante porque yo pensé que cuando viene la mesa usted me dijo que era ahí que vivía no yo dije que yo vivo más arabista más arabista y por aquí hay mucha gente si hay unos cuantos sigue para allá sigue para allá si como se llama esto por aquí guayubín guayubín cenizo guayubín cenizo al lado del río ahí río guayubín también y este río ese se va para Neiva entonces todos estos ríos para Neiva que cogen se van para ahí porque la pendiente queda ya de este lado ya esa parte de Neiva prácticamente la petaca ahí no si ahí ahí mismo ahí andando ya venimos del valle venimos del valle y ahí vamos a bajar para dónde bien allá para Naran para Naran sí vamos a para Naran como que van un poco allá los motores sí ya abrían las trochas en la vaina sí ahí están mi gente ahí está Ina ella vive aquí con su esposo y sus dos niños bueno uno grande ya verdad sí uno grande un hombrecito ya mayor ya mayor ya veinticinco de años ah ya ya y y cuántas cuántos hijos tienen en total cinco cinco hijos tres hembras y dos varones lo tuvo aquí en la loma sí aparece en su centro ese y el primero con las hembras ha sido aquí en la loma aquí en la loma pero ¿quién? una partera sí ¿cómo que dicen? una comadrona una comadrona con los tiempos de antes de antes sí ese puerco ahí mi gente está cómodo ese puerco usted no sabe lo que le espera entonces Ina usted para aquí todo el tiempo así ¿qué hace aquí todo el día la mañana la noche? bueno cuando hay café recojo café así cuando hay guandú recojo guandú y cuando no hay nada se mantiene aquí en la casa y ahora mismo ¿cuál es la cosita que hay? ahora mismo que están ahora mismo ya no hay nada porque ya los cafés ya para acá no hay no hay no hay ese es el último chín que recojo y los guandú se van cerca pero tampoco ya pero acá arriba en esta parte aquí se da el café por aquí sí ¿qué es lo que más se da por aquí abajo? sí para guayubín bueno el café pero es añual que hay años que he hecho y hay años que no he hecho pero no tienen del café ese que es bien chiquito el catimol ese es catimol entonces esta propiedad aquí este chín aquí es de ustedes nada más este chín y qué más bajando allí es un poco abajo abajo todo eso ya es de ustedes y otro de río así yo vi el otro día conocí a un hermano suyo también un hermano tuyo no sé si es hijo tuyo no sé ese hermano mío porque bajando así para allá por ahí por el naranja era por ahí que yo lo vi que venía subiendo ah seguro eso era no ni seguramente creo que es así sí él es por ahí que vive no le vive en la casita bajando arriba arriba no arriba más arriba más arriba de arriba que llega a la primera casita de un fundito ahí y el papá mío vive más allá y otros hermanos vive más allá yo puedo yo puedo ya usted me llamó para eso para que viniera yo lo puedo subir a facebook el video verdad porque algunos videos yo no los subo a facebook eso es lo que tú y todo no no tranquila el que está trabajando está cocinando también la gente no cocina vestida en pinta como dicen de la vida de la cocina de nuestras lomas eso es lo que nos caracteriza de la forma como somos creo que le iba a decir de esto la gente viene a bañarse ahí de otro al río vienen a bañarse de otro de allá arriba de las cañitas vienen a buscar a buscar agua a buscar agua y se bañan entonces por aquí también van ahí aquí no hay un camino que sea para otra parte de las lomas por aquí o no si porque abajo hay unas viviendas pero más abajo abajo eso se coge por aquí así para bajar por toda la orilla porque eso es como un hoyo ahí mismo si eso terminando que ya es la pendiente de las dos montañas de aquel lado y de este lado y por aquí no se da mucho la huyama tampoco ¿no sembran huyama por aquí? sembramos huyama si a veces también que paren yo lo sacando cosas y las vendo si hay que vender mucha huyama mucha naranja mucha naranja ahora solo que tumban ahora las vendían las vendían porque para allá arriba se pierden por ahí si perdida por ahí díganme mío ven acá ¿qué te gustaría tener a ti? una bicicleta una bicicleta una bicicleta ¿y cómo te vas a dar vuelta aquí? ¿cómo te vas a dar vuelta? ahí hay un fondo muy hay un fondo vaya llegaba un poco lejos allí el fondo porque aquí mismo cuando llegamos ya era bueno mi gente miren a ver dígale otra vez dígale tu nombre y dígale lo que tú quieres otra vez ahí quiero una bicicleta por favor que te regalen una bicicleta ¿verdad? está en tercero está estudiando está estudiando después que suba allá arriba y en su bicicleta da unas vueltas allá arriba en las cañitas bueno Ina yo creo que ya nos vamos a ir de una vez yo tengo un dolor de estómago ahí de acidez y vine ya porque porque quedé de venir hoy dije en mi mente voy para allá para Anderina ella no sabe que yo voy hoy pero decidí venir de una vez para hacerle un videíto ahí para que la gente la conozca y vea cómo usted vive aquí en el campo en la loma Guayubín Guayubín Cenizo Guayubín Cenizo de Villajaragua vamos a mostrar otra vez la casa por alrededor ahí mi gente para que vean mírate la cocina usted era su casita antes ¿verdad? no la cocina la cocina sí cada una vueltas está aquí ¿se lo está comiendo? lo regó mira mira ahí por aquí camina la gente para allá para río camina aquí para que vean un poco este paisaje de este lado aquí mira ese paisaje allá abajo el río ahí había como todo el chiste el caminito el caminito una casa allá abajo 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 mira el montazo ahí nada más caminando que se llega en animales caminando mira allá abajo hay una casita todo eso ahí lo van a sembrar de habichuelas ya están limpiando esos son varios días ahí limpiando eso para poder cortar los morenos o sea el trabajo de los morenos por aquí es el pesado el río llega allá abajo eso ahí da la vuelta por allá no entonces el río nace ahí mismo cerca ahí mismo me agarro la pringa hermosa una picazón ahí que tenía bueno vamos vamos a seguir caminando mi gente para que sigan viendo yo creo que hay unos lados que son como más fríos que otros porque si uno tuviera allí en las cañitas tuviera más fresco aunque porque aquí ya está un poco más abajo bajamos toda esa montaña campana 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 ahí hay molondron si déjame mirar déjame mirar por aquí a ver este es la casita que ya duerme con su niño allí su baño ya paran agua ahí y el café pues pulpa el café ahí se lava aquí bueno mi gente ya ustedes saben si les está gustando el video suscríbesse denle like y activan la campanita mi gente compartan con sus amigos comenten para que me den nuevas ideas que ustedes entiendan que yo debí preguntar y eso bueno seguimos mi gente bueno mi gente miren me quité el abrigo porque hay demasiada calor mi gente como fue un tramo subiendo y caminando llegué aquí con mucho sudor pero ya hicimos una entrevista ahí y estamos aquí mi gente estamos aquí mostrándole un poco de cómo ella vive cómo vive también su hermano que vive ahí nosotros todos vivimos para allá donde le va a ir y por ahí ¿cómo estás? mira mi gente a Visternito ahí viste el díale de nuevo su nombre para que la gente lo conozca bien a mí me dicen Visternito Visternito mi gente de aquí de Guayubín la gente pero tú eres tú estás tú eres de la villa o de dónde o cómo tú eres ya aquí de la villa ¿de aquí de la villa? ¿en qué parte de abajo tú vives la villa? ajá ¿en qué parte de la villa tú vives? yo soy familia de los Pinyo ahí en la villa oh ya 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 en el Marcelón no Pinyo es aquí en el otro lado ah Pinyo Pinyo ya Pinyo ya va si Raquel y esa gente ahí ah bueno sí y estaba estaba trabajando ahora viene de trabajo estaba buscando leño para allá para la caña ya ya sí pero tiene mucho tiempo que no va un mes y pico un mes y pico siempre está aquí ya está aquí trabajando sí ah bueno un placer Visternito ahí mi gente para que ustedes lo conozcan ellos se van a ver cuando yo suba el video claro sí los seguidores sí para que vayan conociéndolo ustedes bueno déjame sentar un rato aquí Jan sí vamos a seguir ya ya ustedes vieron como esta familia humilde ellos ya han visto los videos mi gente ya ellos ven los videos ven ellos son hasta seguidores del canal ellos querían que yo venga por aquí para que muestre un poco a ustedes de cómo es la vida de ellos aquí en la loma yo ustedes saben mira mi gente este es el río ahí el río Guayubín Guayubín cenizo mi gente aquí vamos no le grabé mucho de aquí porque vine a hablar con Ina yo ustedes saben ya vamos a finalizar el video por aquí ya vamos saliendo ya hablamos con Ina con su esposo con su hijo Richard y yo ustedes saben mi gente eso seguimos seguimos mi gente seguimos